La promesa que me hiciste tú ¿Dónde ha quedado? Has dejado a mi corazón por ti Acabado Me dijiste yo sería de ti Tu dueño Y que eras muy feliz Pero te has marchado Es posible olvidarte, sí Es posible Aunque se hagan de mi dolor por ti Te olvidaré Yo no tengo la culpa No, siempre te quise Me engañaste Tú me engañaste Fuiste mala, mala con mi amor Yo no tengo la culpa No, siempre te quise Mentiste, mentiste Tú te reíste De mi pobre corazón No he podido, no he podido, no he podido conseguir No quieres nada de mí Ni siquiera debo soñar En que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé Que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido? Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Hoy, por primera vez Conocí lo que es amor Enamorador Tal vez De alguien Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Que veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Hasta el final Quisiera volver a ver Tus ojos Quisiera escuchar tu voz También Volver a estar contigo A tu lado Y juntos Volver a ver El amanecer Estás en mi pensamiento Mi vida No puedo borrarte De mi corazón Siempre estarás Conmigo Siempre estarás Cariño Siempre estarás Conmigo Mi amor Hoy Hoy Que te encuentro Tan lejos De mi Quiero Que tú vuelvas A mi lado Como ayer Hoy Sigo esperando Que tú vuelvas Junto a mi Regresa amor Mío Te lo pido Te lo pido Ven A mi ¿Ya te lo hiciste bien? Claro Como quisiera volver Al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones Un día me despedí Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia también Como poder olvidar Tantos amigos sinceros Como poder olvidar Como quisiera volver Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Que tristeza me da Y que dolor Decirte estas cosas Al fin entendí Al fin entendí Lo que es Lo que fue tu amor Un día Llegó esa mujer De rostro Y silueta hermosa Y silueta hermosa Que a mis ojos Deslumbró Y a mi corazón Confundió Y a ti sin pensar Y a ti sin pensar Te creí Fuera de mí Hoy mi error Quiero pagar Al entender Que lo hermoso Está en el corazón Me equivoqué Tarde es Hoy lo sé Reconozco Ya te perdí Y ojalá tu perdón No me niegues Y adiós ¿Ya conociste este ritmo? Claro ¡Temperarios! Nunca es tarde para hablar Te marches con aquel pretexto De que yo Que tengo amores escondidas Eso no Pero no mi amor Eso no Sé que es imposible amor Que ames que me quieras Tanto como yo Tú ya tienes más cariño De otro amor Me engañaste Fuiste tú Porque te quiero tanto Te perdono corazón Y dame una esperanza De que vuelves por amor Pronto vuelve cariño Pues sin tus besos Yo te extrañaré Que te vas Ya no voy a detenerte Me cansé Me cansé De quererte Me cansé De esa forma Como quieres Tú Que te vas Te deseo Te deseo Lo mejor Ya no temo Perderte Me duele Sí Pero Pero Nada más Te quedarás por mí Me quedaré Me quedaré Con tantas cosas Tú guías Tú guías Como tu risa Como tu llanto Como tu mirada Con todo su encanto Te recordaré Toda mi vida Toda mi vida Me duele Perderte Sí Pero tal vez Es mejor Así Tú te quieres ir Y yo No voy a detenerte No voy a detenerte Ya llegué Cantando y bailando Este ritmo Que le gustan Las muchachas Yo quisiera Que todos bailaran Y gritaran En esta pachanga Y aunque vengo Sufriendo Una pena Con ustedes Ya no siento Nada Y si quieres Que baile contigo Solo me lo dices Con una mirada Una miradita Yo quiero de ti Una miradita Una miradita Que me haga feliz Una miradita Una miradita Una miradita Yo quiero de ti Una miradita Una miradita Una miradita Que yo sienta amor Una miradita Una miradita Una miradita ¿Qué te empiezo a extrañar? ¿Será que de ti me empiezo a enamorar? Solo han sido tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y ese tercer día me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte y tú me correspondías Y es por eso que hoy me pregunto ¿Será que de ti me empiezo a enamorar? No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño De difíciles estar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Te conozco, te extraño De difíciles aceptarte Tú ya no eres mía Un cariño que no era mío Caricias que no eran de amor Palabras que no eran sinceras Todo una mentira fue Pobre tonto que te ofrecía Lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía Solo su vida La casita La casita que juntos soñamos Ya no será Ay, hasta pena me da Ay, hasta pena me da Tú te reías de mí Y yo ilusionado Pobre tonto Pobre tonto Pobre tonto Enamorado Sin querer caminé Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría Era la noche fría Cuántas veces Estando conmigo Diciendo te quiero Pobre tonto Pensabas en él Pensabas en él Y tantas veces Diciendo cariño Jugabas conmigo Y yo sin saber Hoy Quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor No Voy a olvidarte Lo sabes bien Que no podía Que no podía Pero tú Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Dices Que por qué te quiero ¿Acaso no sabes? Eres muy linda Eres lo mejor Que me ha pasado Te quiero por cariñosa Y también por caprichosa Te quiero por tantas cosas Te quiero Y cuando dices que no Que no Te quiero besar ¿Acaso no sabes? Lo que yo busco Es solo un poco jugar Y cuando dices que no Te quiero besar ¿Acaso no sabes? Lo que yo busco Es solo un poco jugar Solo un poco jugar Pero la verdad Te quisiera comer a besos A besos Te quisiera comer A besos Eres mi mañana Eres corazón Mi ángel hermoso Regalito de Dios Yo quiero ser feliz Solo contigo Quiero amanecer dormido Quiero amanecer dormido Entre tus brazos Quiero 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 tu vida A cambio Yo te doy Mi vida Yo nunca tuve Yo nunca tuve Nadie Que me amara Más que tú Por eso hoy Siento que el cielo Deramó su luz Por eso hoy 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 sé Hoy sé Que te amo No falta Nada en mí Ni lluvia ni aire Si te tengo a ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Ya nada me falta Si acaso el silencio Para pensar en ti Yo no conocía Tan 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 Eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú te encanta Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón son para ti El ritmo y el sabor de los exteriores Se me fue mi amor, ya no volverá, se ha ido lejos, no regresará Por eso yo sufro, este fue el dolor Porque he quedado solo y sin su amor Por eso yo sufro, este fue el dolor Porque he quedado solo y sin su amor Porque si la quería y ella se alejó Dejando aquí muy triste mi corazón Aún yo no comprendo cuál fue el motivo De esta cruel y triste separación Porque si la quería y ella se alejó Dejando aquí muy triste mi corazón Aún yo no comprendo cuál fue el motivo De esta cruel y triste separación De esta cruel y triste separación No perdí No soy ni la sombra de lo que fui Por extrañarte no puedo vivir Sabes lo que dicen también Que esto no mentira fue Que debo olvidarte Para no sufrir Que debo olvidarte Para no sufrir Pero no te puedo hacer Si no dejo de amarte Es mi condena Pensar en ti Pero no te puedo hacer Si no dejo de amarte Si no estás conmigo Mejor morir Este canto Es para ti Mi primer amor Sabes Niña linda Eres Primer amor Nunca Había querido Soy feliz Porque te quiero A ti Eres Un encanto Eres Mi gran ilusión Cuando No te miro Eres Mi desesperación Cuando veo en tus ojos Esa dulce mirada Sabes Mi niña linda No sé lo que me pasa Por tu risa Por tu risa Bonita Por tu piel Delicada Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor Primer amor Primer amor Por tu risa Adesima Dima Mi Deja Por tu risa Y Deja